Buenas noches Que los sentí siempre míos En tu agua clara, en tus cerros Que los sentí siempre míos Perderme en Yala, en un sueño de amor Y ser la piedra en tu pirca Saberme sabia en tu tallo Que hoy nos reúnen la finca Saberme sabia en tu tallo Que hoy nos reúnen la finca Pago Jujuy esta sanda Si raso parte de mi alma Mirar tu cielo por siempre azul Mirar tu cielo Jujuy Mirar tu cielo de intenso azul Mirar tu cielo Jujuy ¿A dónde van? Al cerro Jujuy Cerquita de las estrellas Enamorarme de ellas Saberme sabia en tu tallo Jujuy Y enamorarme de ellas Pago Jujuy esta samba Tierra Tierra sos parte de mi alma Mirar tu cielo de intenso azul Mirar tu cielo Jujuy Mirar tu cielo Jujuy Mirar tu cielo Jujuy Mirar tu cielo Jujuy Jujuy